Y nos vamos a esto que aconteció en Pocio y Gardel, hoy a la madrugada. Una familia estaba durmiendo plácidamente y no notó que en horas de la madrugada entraron ladrones y le desvalijaron la casa. Le llevaron hasta los medicamentos oncológicos. Un familiar se comunicó con nosotros hoy y nos contó precisamente este detalle. Pero no le dejaron absolutamente nada. Lamentablemente esta familia sufrió este hecho hoy a la madrugada en el barrio El Progreso. Esperemos que las investigaciones avancen y se pueda dar con los autores de este lamentable hecho. Se levantaron temprano a la mañana y se encontraron con que le faltaban elementos que había en la casa. Y reitero, fíjense, se llevaron hasta los medicamentos que no les sirve a nadie. Unos medicamentos que son muy caros, son oncológicos, son necesarios para una de las personas habitantes de esta casa. Y no tuvieron piedad ni siquiera con eso. Espero que la justicia tampoco tenga piedad con estos individuos. Gracias por ver el video.